Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Estáis leyendo bien en el título Tenkaichi 4, ese videojuego del cual esperamos noticias de forma ya rápida, ¿no? Empezamos ya la cuenta atrás, la contrarreloj de ese fantástico Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 y es que acaban de anunciar, bueno, acaban de anunciar, hay un evento con un trailer donde vamos a analizarlo y vamos a comentar ciertas cosas porque creo que esta vez sí que vamos a poder ver vídeos de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 pero para ello, atentos, porque vengo con un vídeo bastante cargadito donde tenéis que dar, gente, al botón de me gusta Hoy vamos a hablar del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, del cual vimos un trailer y ya no vimos nada más bueno, no trailer, sino un teaser y os voy a comentar donde vamos a ver nueva información del nuevo videojuego de Dragon Ball de Goku y sus amigos. Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Bien, gente, nos vamos a ir a un tuit de Dragon Ball Super Hype donde dicen que ya han sacado el trailer del Dragon Ball Games Battle Hour 2024 Os voy a explicar un poco qué es este evento, en qué consiste y qué es lo que encontramos aquí Este evento es muy conocido porque este evento es donde conocimos el teaser del Dragon Ball Z Kakarot ¿Vale? El videojuego de Dragon Ball que vosotros conocéis, que ha sido una auténtica pasada y que de hecho vamos a jugar en directo en el canal secundario para tener una serie también porque ya sabéis que tengo un canal secundario de universo de videojuegos, donde jugamos un montón de videojuegos y el Kakarot de la PS5 va a subirse en ese canal secundario que tenéis en la descripción Bien, pues Dragon Ball Battle Hours es un evento donde podemos encontrar finales y competiciones de Dragon Ball FighterZ novedades del Dogan y del Legends, del Dragon Ball Xenoverse, contenido de Dragon Ball pues han sacado un trailer que vamos a analizar en esta ocasión, ahora mismo en el canal vamos a ver el trailer donde sale, pues bueno, que el evento se va a realizar en Los Ángeles el Dragon Ball Games Battle Hour 2024, que se va a celebrar a finales de Enero, el mes que viene con lo cual esto está aquí, es que esto está aquí gente, esto está aquí Batallas, eventos especiales y hay que fijarse muy bien en el trailer aquí donde pone Special Announcements, que esto significa que van a hacer un panel nuevo de anuncios especiales, luego comentaremos esto la fecha de este evento, donde seguro que tendremos noticias o bien del Kakarot o bien del Xenoverse o bien del Tenkaichi nuevo, se va a celebrar el 27 y 28 de Enero de 2024 queda aproximadamente algo más de un mes pero ya han lanzado el trailer de este fantástico evento esto se va a realizar en Los Ángeles, un sitio y escenario perfecto para anunciar cualquier cosa grande relacionada con Dragon Ball, ojo cuidado, porque aquí puede haber algo bastante interesante aquí nos dicen que va a estar el Dragon Ball FighterZ, el Dragon Ball Super Cat Game Dragon Ball Legends y Dokkan Battle, aunque seguro que habrán más cosas por parte de Dragon Ball FighterZ van a estar otra vez las finales del World Tour, esta es la copa del World Tour, como estáis viendo es bastante bonita pero han habido años que han hecho copas mejores, más bonitas vamos a tener también la Champions del Dragon Ball Kart Game, el Dragon Ball Kart Game World Champion 2023 y también vamos a tener el nuevo videojuego digital de Dragon Ball Super Kart Game Fusion World, ¿vale? que es un juego, bueno ya lo conocéis vamos a tener también el Legends y el Dokkan Battle que es algo tremendamente batallas PvP que es algo que va a estar también bastante bien vamos a tener cositas del Dokkan Battle también como estáis viendo, y aquí pone, pero va a haber un panel especial de Dragon Ball aquí gente, en este panel especial lo que se espera es que saquen ya noticias del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 la gente está esperando noticias del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 ya no podemos esperar más hay que darle caña al Dragon Ball Z Budokai 4 o al DLC del Kakarot o a una nueva versión del Xenoverse o a todo a la vez o a lo que sea pero este panel todo indica que este panel especial de Dragon Ball va a ser algo relacionado con el Tenkaichi y aquí hay un glitch ¿vale? cosas donde te vas a poder donde vas a poder pasártelo bien aquí hay un glitch muy importante donde te dan alguna pista y es que en la imagen superior izquierda tenemos gameplay de lo que es el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1 es muy curioso ¿no? que lancen un panel especial donde en ese panel especial te pongan el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1 es algo llamativo es algo curioso vamos a tener también realidad virtual vamos a tener eventos con público vamos a tener camisetas pero la imagen del Budokai Tenkaichi me ha llamado bastante la atención unida al nuevo panel quiero recordar que esto no es una información que yo esté bien yo esté dando de forma oficial sino que vamos a ver es una teoría ¿no? hay un panel especial de Dragon Ball estamos esperando noticias del nuevo Tenkaichi aunque sea un trailer otro teaser algo y de repente te ponen en el Dragon Ball Battle Hours que va a haber un panel especial pero no solo eso sino que te dicen que vas a poder jugar a juegos retro como el Tenkaichi 1 es un poco raro ¿no? es un poco raro ¿no creéis? me ha llamado bastante la atención van a haber figuras ojalá llevarme estas figuras a mi casa tamaño real van a haber cosas especiales va a ser un evento bastante especial y esto es el Dragon Ball Games Battle Hours 24 tenemos Dragon Ball 24 Dragon Ball Fighter Legend Token Battle algo de Dragon Ball Daima también ¿vale? la nueva serie de Dragon Ball con lo cual me ha llamado bastante la atención ¿vale? esto va a ser en enero el 27 y el 28 sábado y domingo coincide más o menos con los días en los cuales se anunció el Dragon Ball Z Kakarot después del evento aquel directo que hicimos en Twitch hasta las tantas donde al final anunciaron un teaser de lo que era el Dragon Ball Z Kakarot que era el Dragon Ball Project Z Dragon Ball Project Z que acabó siendo el Dragon Ball Z Kakarot y vamos a ver si finalmente conocemos algo del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 yo quiero explicaros una cosa y es que creo que este es el momento perfecto para anunciar algún tipo de contenido relacionado con el Dragon Ball Z Kakarot y algún tipo de contenido con el Dragon Ball Tenkaichi 4 algún tipo de contenido con las nuevas versiones de Xenoverse que van a venir es el momento ideal el momento perfecto para sacar algo así y de hecho creo que lo van a hacer es el evento más grande de Dragon Ball que está recobrando fuerza y es un evento donde generalmente aquí es donde se tiene que enseñar pues bueno pues algo relacionado con Dragon Ball no creéis que aquí es el momento y el sitio idóneo pues yo creo que también veremos a ver como lo hacen y si realmente sacan algo y chicos dadle mayor difusión a este vídeo dándole al botón de like suscribiéndoos activando la campanita y por supuesto canal secundario oficial estamos con la serie de Uncharted 2 tenemos en directo la serie de Assassin's Creed Mirage tenemos también Dragon Ball Z Kakarot que subiremos más adelante versión de PS5 tenemos los God of War tenemos un montón de juegos que vamos a jugar y que os espero a todos en el canal secundario de abajo en la descripción redes sociales en la descripción también espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en un nuevo vídeo con más cositas de Dragon Ball y hasta la próxima chao chao todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan ¡Suscríbete al canal!